El pecado que Dios no puede perdonar. 26 de julio, de la matutina, la maravillosa gracia de Dios. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. San Mateo capítulo 12, verso 31. Cualquiera que sea el pecado, si el alma se arrepiente y cree, la culpa queda lavada en la sangre de Cristo. Pero el que rechaza la obra del Espíritu Santo, se coloca donde el arrepentimiento y la fe no pueden alcanzarle. Es por el Espíritu Santo como obra Dios en el corazón. Cuando los hombres rechazan voluntariamente al Espíritu y declaran que es de Satanás, cortan el conducto por el cual Dios puede comunicarse con ellos. Cuando se rechaza finalmente al Espíritu, no hay nada más que Dios pueda hacer por el alma. No es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece su corazón. Él les manda a luz para corregir sus errores y conducirlos por sendas seguras. Es por el rechazamiento de esta luz como los ojos se ciegan y el corazón se endurece. Con frecuencia, esto se realiza gradual y casi imperceptiblemente. Viene luz al alma por la palabra de Dios, por sus siervos o por la intervención directa de su Espíritu. Pero cuando un rayo de luz es despreciado, se produce un embotamiento parcial de las percepciones espirituales y se disierne menos claramente la segunda revelación de la luz. Así aumentan las tinieblas hasta que anochece en el alma. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. La manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse. Cada paso hacia el rechazamiento de Cristo es un paso hacia el rechazamiento de la salvación y hacia el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Esto es la maravillosa gracia de Dios. Página 215 Que Dios te bendiga.